Esta es la parte número 2 de cuántos paneles necesita tu aire acondicionado. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Bueno, en esta oportunidad vamos a calcular nuestro inversor para el aire acondicionado. Para calcular el inversor es muy sencillo. Vamos a tener en cuenta la tensión del sistema, que en este caso es 48 voltios, y la potencia de nuestro banco de paneles. Vamos a recordar cuál era la potencia del banco de paneles como quedó con los cuatro paneles. Quedó de 1780. Entonces vamos a escribir acá 1780. Vamos a colocar acá 1780 por 2. Entonces vamos a calcular 1780. 1780 por 2. Nos daría 3560. Entonces, 3560. Esto es una base, ¿no? Es una base para la selección del inversor. Recuerden que es una base. Lo más importante del inversor es que tenga una tensión de 220 voltios en corriente alterna porque el aire acondicionado nos demanda una tensión de 220 voltios en AC o corriente alterna. Bueno, muy bien. Otra forma de seleccionarlo es muy sencillo. Vamos a buscar el consumo por hora del aire acondicionado, que son 738. Entonces vamos a tomar 700, 738 por 4, por 4. ¿Por qué por 4? Porque el aire acondicionado tiene un motor eléctrico y los motores eléctricos en picos pueden llegar a consumir cuatro veces su consumo nominal. Y nosotros hemos investigado que el aire acondicionado consumía 738 vatios por hora. Entonces lo multiplicamos por 4 para encontrar el pico. Miren que nos da casi 3000 vatios. Entonces el inversor que vamos a seleccionar es un inversor de 3000 vatios, onda pura, onda pura porque hay inversores de onda modificada y de onda pura. Los de onda pura son los que se utilizan en motores. Recuerden que en la descripción les voy a colocar los videos de apoyo para calcular sistemas de energía solar. Si no tenemos conocimiento de energía solar, entonces primero había que ver el video de qué es un sistema solar, cuáles son los elementos, qué tipos de elementos hay, cuáles tipos hay. Los principios eléctricos, muy importante para aprender a hacer los circuitos de paneles y baterías. Entonces todo eso se los voy a dejar en la descripción. Y si de pronto llegaste aquí a este video y no habías visto el video número 1, también en la descripción voy a colocar el video 1. Que es el video inicial del cálculo de energía solar para el aire acondicionado. Bueno, muy bien, vamos a continuar. Si nosotros buscamos la ficha técnica de este inversor de 3000 vatios, onda pura, 48 voltios con salida de 220. Vamos a encontrar que muy probablemente la eficiencia sea del 90%. Es muy importante tener en cuenta la eficiencia del aire acondicionado. Porque si tiene una eficiencia del 90% significa que vamos a tener una pérdida. Es muy importante tener en cuenta la eficiencia del inversor. Porque si nosotros tenemos una eficiencia del 90% en el inversor, significa que estamos botando la basura del 10%. Que serían unas pérdidas relacionadas al 10% en su proceso de transformación o funcionamiento del inversor. Entonces este inversor que seleccionamos para nuestro aire acondicionado es de 48 voltios, 3000 vatios, onda pura, salida de 220. Y en la ficha técnica dice que tiene una eficiencia del 90%. Ya hemos seleccionado el controlador, que es un controlador de 60 amperios, 48 voltios, MPPT. Y hemos seleccionado también cuatro paneles de 445 y esta es la conexión de esos paneles. Recuerden que toda esta explicación está en el video anterior. Bueno, muy bien. Como hemos seleccionado este inversor, me gusta muchísimo a mí trabajar inversores cargadores. ¿Qué es un inversor cargador? Un inversor cargador es un inversor que tiene también controlador de carga. Este inversor que vamos a seleccionar, como mínimo sabemos que necesitamos un inversor de 3000 vatios, con salida de 220, pues podemos seleccionar uno de 4000. Oye, pero hace falta lo más importante. Suscríbete y dale a la campanita. Este de 4000 es un inversor de onda pura. Voy a colocar aquí el testico. Onda pura. Es un inversor de 4000 vatios, onda pura, que tiene un controlador de 80, que tiene una eficiencia del 95%, o sea que es más eficiente que este, que es inversor solo. Y tiene salida para 110 y para 220. Tiene las dos salidas. Algo muy particular es que como este inversor cargador tiene 80 amperios en MPPT y este de 60 me aguantaba 6 paneles, como lo expliqué en el video anterior, significa que este controlador de 80, según la ficha técnica, me puede llegar a aguantar hasta 8 paneles. O sea que yo este proyecto lo puedo empezar con 4 paneles y si el día de mañana a ese proyecto le quieren colocar un televisor, una nevera u otras cosas, van a poder agrandarlo hasta otros 4 paneles. Ok, o sea que estaríamos hablando de duplicarlo, para que lo tengamos ahí muy en cuenta. Ok, para este ejemplo del aire acondicionado necesitamos 4 paneles, pero si el día de mañana el cliente quiere agrandar su sistema, lo va a poder hacer, gracias que el inversor cargador se lo va a permitir. ¿Qué tal les pareció este inversor cargador? Muy bueno, ¿no? Porque además de que tiene una eficiencia superior, o sea que vamos a tener menos pérdida, es un equipo que vamos a tener las dos funciones. ¿Cómo calculamos nuestro banco de baterías? Nuestro banco de baterías lo vamos a calcular teniendo en cuenta el consumo día del aire acondicionado, que ya le habíamos relacionado al factor de seguridad. La tensión del sistema y la eficiencia del inversor. Esto que está acá abajo no es una ecuación matemática, sino que es un orden de procedimiento. Vamos a tomar el consumo diario y lo vamos a dividir entre la eficiencia del inversor. El consumo diario es de 5.315. La eficiencia es del 95%. O sea que nosotros vamos a tomar .95. Vamos a dividir 5.315 sobre .95 y eso nos va a dar 5.595 vatios hora día. Y ese resultado de esta división la vamos a dividir entre 48 voltios. Y nos va a dar como resultado que necesitamos en nuestro banco de baterías 116.5 amperios al 100%. Al 100%. Una batería no se puede descargar al 100% cuando estamos utilizando, por ejemplo, baterías en gel, que son las baterías que se utilizan muy comúnmente en sistemas de energía solar. La recomendación es que utilicemos el 50%. Si esto necesitamos al 100% y se recomienda descargar las baterías al 50%, significa que vamos a necesitar un banco del doble de esto de aquí para que cuando descarguemos el 50% nos entregue esto. Si nosotros tenemos una botella de agua de 2 litros, que tenemos un contenido de agua de 2 litros y consumimos un litro, estamos gastando el 50%. Pero si tenemos una botella de 1 litro de agua que tiene 1 litro de agua y nos tomamos ese litro de agua, estaríamos descargando la botella al 100%. Entonces, nuestro banco de baterías tiene que suministrarnos el doble de esta necesidad para que cuando lo descarguemos, lo descarguemos al 50%. ¿Por qué? Vamos a ver la ficha técnica de una batería. Una batería no viene por años, viene por ciclos. Entonces, si descargamos la batería al 100%, solamente esa batería nos va a dar 400 ciclos. ¿Ok? Y entonces, si nosotros tenemos que 400 ciclos, nos puede dar esa batería al 100%, vamos a dividirla entre 365 días. Si estamos utilizando un ciclo por día, que es lo que comúnmente sería, nos daría solamente un año de vida en la batería. Pero si la descargamos al 50%, nos podría dar 1400 ciclos. Entonces, 1400 dividido entre 365 días, que utilizaríamos un ciclo por día en teoría, esa batería nos podría durar 4 años. ¿Ok? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esa es la razón por la que se recomienda utilizar las baterías al 50%. Muy bien, ya sabemos cuál es la cantidad de corriente que necesitamos en nuestro banco de baterías para funcionar ese aire acondicionado a 48 voltios. Entonces, serían 116 amperios al 100%. Entonces, ahora vamos a calcular la cantidad de baterías en paralelo. ¿Se acuerdan que en el video número 1, esta línea de aquí es un paralelo, esta línea de aquí es un paralelo? Entonces, vamos a ver cuántas líneas necesitamos en nuestro banco de baterías. Utilizamos el dato anterior, que son los 116.5, que es el consumo día al 100%. Los días de autonomía, por lo menos aquí en Colombia, utilizamos un día de autonomía. Pero si estamos en un país donde tengamos estaciones, invierno, nieve y todo eso, se recomiendan dos días de autonomía para que lo tengan en cuenta ustedes en sus cálculos. La profundidad de descarga, que la recomendación es al 50%. Y la batería más grande que nosotros tenemos en bodega es de 250 amperios. Entonces, vamos a ver cuántas baterías de 250 amperios vamos a necesitar. Si tenemos baterías de 200, entonces tendríamos que hacer el cálculo con baterías de 200. Tomamos y reemplazamos los datos. Entonces, la corriente día por días de autonomía. Entonces, la corriente día son 116.5 por 1, un día de autonomía, dividido entre 0.5, que 0.5 es el 50% de descarga. Nos da que necesitamos una corriente en nuestro banco de baterías de 233 amperios. Y si tenemos baterías de 250, eso nos va a dar un resultado de 0.93, que sería lo mismo que un solo paralelo o una sola línea de baterías. Vamos a calcular ahora la cantidad de series. La cantidad de series es muy sencillo. Vamos a tomar los 48 voltios que calculamos en el video anterior, que es la tensión de nuestro banco de baterías. Vamos a dividirlo entre 12. ¿Por qué? Porque la batería que seleccionamos es de 12 voltios a 250 amperios. Entonces, tomamos 48, lo dividimos entre 12 y nos da 4 baterías. Y la cantidad total de baterías la vamos a calcular multiplicando la cantidad de paralelos por la cantidad de baterías en serie. Y nos va a dar 4 baterías. ¿Cómo sería la conexión de esas baterías? Entonces, tomamos la primera, el negativo con el positivo, la segunda, el negativo con el positivo de la que sigue. Y la tercera, el negativo con el positivo de la que sigue. Y en sus extremos vamos a tener un positivo total y un negativo total. Y este banco de baterías nos va a quedar con esta característica, 250 amperios a 48 voltios. Por lo tanto, ese aire acondicionado que nosotros tenemos de 9000 BTU, mini split a 222 voltios, necesitamos este listado de componentes. 4 paneles de 445 vatios mono, un inversor cargador de 4000 vatios 48 voltios, onda pura con MPPT de 80, con una salida de 220 voltios y 4 baterías en gel de 250 amperios 12 voltios. Eso es lo que necesitamos para mover este aire acondicionado 6 horas al día. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y cuéntanos, cuéntanos en los comentarios que tal te pareció esta explicación de cálculo de un sistema de paneles solares para un aire acondicionado. Muchas gracias por haber participado de este video.